Para que viniste a mi Para luego irte Igual que viniste Dejando en mi corazón Un inmenso y gran dolor Que me roba en total Mi tranquilidad El solo pensar Que no eres mi amor Y que nunca jamás Volverás a ser Mi compañera ideal Y contigo compadre Mi corazón Ya no te quiero Te rozaste mi vida Ya no te quiero Te rozaste mi vida Ya no te quiero Te rozaste mi vida Y vete de mi lado Dejando a mi sobrevida Yo no te quiero Te rozaste mi vida Y no te puedo ver Porque esos lindos ojos Hacen esa gran herida Yo no te quiero Te rozaste mi vida Yo no te quiero Que me rompe el corazón Que me rompe el corazón ¡Qué rico! Hacen esa gran herida Y no te quiero Te rozaste mi vida Ya no te quiero Es cosas de mi vida Ya no te quiero Es cosas de mi vida Ya no te quiero Es cosas de mi vida Ya no te quiero No, 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 no Vete a ti Ya no te quiero Es cosas de mi vida Ya no te quiero Es cosas de mi vida Y tú te burlaste de mí Yo te quiero Es cosas de mi vida Yo no quiero Que me rompe el corazón ¡Gracias!